Los Eagles anunciaron en las redes sociales la pérdida de un elemento que era muy importante para el tricamionato. No todo son buenas noticias en Estados Unidos. Aunque el equipo de Fernando Ortiz parece imparable en el torneo de apertura de 2022, este sábado informó este sábado la muerte infeliz de un elemento que era muy importante para la institución. A través de las redes sociales, Azul Cremas ha anunciado que Hugo de Anda, entrenador físico de un club de 1977 a 1987, murió este fin de semana, aunque no se anunciaron las razones de la muerte. El club estadounidense deplora la muerte sensible del señor Hugo de Anda, un entrenador físico del tricampón y colaborador de la institución entre 1977 y 1987. Expresamos nuestras condolencias más sentidas y nos unimos al dolor que toma a las familiares y amigos. Hugo era un entrenador físico mexicano, que además de los Eagles también estaba con Ecaxa, Atlante, Bulls, Mesa y Veracruz. Además de haber estado en la edad de oro del club Azul Crema, también permanecerá en recuerdos por haber iniciado la ira histórica entre Estados Unidos y los Chivas en las semifinales de la temporada 1982 a 1983. Esa tarde, los rojiblancos eliminaron a los millones, pero una controvertida celebración del Robert de Gómez-Reed, el banco estadounidense, trajo a Hugo de Anda al campo para golpearlo. A partir de ahí, se desató una pelea que duró más de 20 minutos.